Me dijiste tantas veces que me amabas Y encendiste en mi la chispa del amor Y hoy me dices que te vas, que ya nunca volverás Que estás cansada de todo, que este adiós para los dos es lo mejor Que de pronto una ilusión llegó a tu mente Intentaste hacerte fuerte y sin razón Pues ya no me quieres más y por eso ahora te vas Con el dueño de tus sueños, esos sueños que ahora se hacen realidad Dime si allá encontraste la felicidad Si aquel ardiente placer también él te lo da Dime si allá te dan el verdadero amor Si eres capaz de entregarte sin una condición Y te vas Cosita Que de pronto una ilusión llegó a tu mente Intentaste hacerte fuerte y sin razón Pues ya no me quieres más y por eso ahora te vas Con el dueño de tus sueños, esos sueños que ahora se hacen realidad Dime si allá encontraste la felicidad Si aquel ardiente placer también él te lo da Dime si allá te dan el verdadero amor Si eres capaz de entregarte sin una condición Y te vas Y te vas